Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos explorado toda la isla del diablo bueno casi toda pero el punto es que hemos conseguido la hemos ido a dar por la espada perdida y la recuperamos y también hemos dado a Abril pero no no la hemos rescatado por culpa del pájaro y ese pájaro nos llevó a Ganondorf y Ganondorf le dio la orden para deshacerse de mí y el máscara rojo nos ha encontrado el cual Link se sorprendió al ver que era un barco que habla y que estamos en en una isla y me pide que vaya a buscar una vela y eso es lo que voy a hacer y estamos en la isla taura listo vámonos vamos a explorar vamos a ir por lo que tenemos que ir y listo ups vaya fail estén tremendo que hice me fui por agua me fui a tirar al agua vaya vaya me apresuré demasiado pero no hay problema vamos tú puedes Link si alcance alcance a subir y ahora si y nos encontramos con un tipo con abrigo vengo de tierras gélidas donde nunca cesa la ventisca llegue a isla taura atravesando los mares malditos en ese camino en el camino una feroz tormenta dejó mi barco hecho astillas pero aquello se salvó milagrosamente sin sufrir ni un rasguño por tu apariencia deduzco que eres un viajero no me comprarías aquello a la gente de este pueblo no le interesa no les atrae la idea de viajar por el peligroso océano y aquello solo sirve para esto te lo ruego necesito el dinero para establecer mi negocio aquí te lo dejo dejo en 80 rupias que me dices trato hecho gracias gracias con estas 80 rupias podré poner en marcha mi negocio aquí tienes entonces aquello y aquello es una vela perfecto te lo aseguro te aseguro que has hecho una buena compra en la es la vela más maravillosa del mundo me salvó la vida y listo vámonos ahora si antes que nada voy a asignarle la vela a la Z y ahora si nos vamos a poner vamos a ponernos en marcha donde está ese mascarón rojo donde está el mascarón rojo si que hicimos si que hicimos semejante vuelto pero vale lo importante es que conseguimos la vela ajá esa cara de satisfacción apuesto que has conseguido una vela vale te enseñaré a navegar para subir a bordo ponte a vapor o a estribor y pulsa a asigna la vela que has conseguido a a a y z o x y podrás utilizarla para aprovechar el viento la la flecha arriba que verás a popa indica en que dirección mueve el viento mueve de manera que recibamos un viento favorable para arrear la vela pulsa hazlo cuando quieras detenerte o reducir la velocidad has entendido por supuesto otra cosa en el mar hay hay pocos puntos de referencia la carta náutica te será imprescindible he marcado en ella el lugar donde a donde debemos ir cuando te pierdas en el mar pulsa arriba para observar la carta náutica bien sopla el viento del oeste nos llevará hacia el este what a donde queremos ir en marcha que raro eso suena raro lo sé vamonos a avanzar 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 hasta que sople un viento favorable hacia esta dirección hasta que lleguemos a un sitio que no sea un montón de piedras y listo y abre vela isla taura y nos vamos ahora sí navegando por el mar mira todo esto a que es majestuoso ¿no creen? de lujo vamos a seguir navegando la primera vez que vamos a una isla vamos a navegar y llegamos a una bandera ¿por qué? bueno porque porque y por cierto y listo vaya vaya tenemos una rupia y listo otra rupia nos estamos inflando de rupias el mástil de calavera algo me dice que son enemigos wow vámonos a a la tienda de Terry aprovechar que llegamos ahí y sube y listo sí hola chico si tienes algo para vender muéstrame lo pago bien o me vas a comprar algo por supuesto y listo ya tienes más ah verdad vamos a ver en sí tienes razón tengo bastantes así que para qué ir a parar a comprar sí la próxima vez miro antes de ir a comprar vamos con vamos a seguir el camino uy pero que vaya fe tan grande pero bueno estamos vemos una isla enfrente vamos mira todo esto ah una rupia no la alcanzamos a coger vamos a por otra rupia y plaf bueno aunque hundimos el barril pero da igual quiero hacerlo y llegamos a las banderas porque quise fácil sencillo para toda la familia y llegamos a una tierra incógnita no cogimos nada de esto no hay pez por aquí ahí está ese es el lugar a donde debes ir la isla del dragón y llegamos a la isla del dragón wow que enorme mira todo eso en la cumbre de esta isla está el venerable dragón balú amo de los cielos debes ir a verle y pedirle el orbe de odin una esfera sagrada los orni moradores de la isla te dirán cómo encontrarte con el dragón un momento en este esta es una batuta que se utilizaba para dirigir la música con la que los antiguos rendían culto a los dioses supuestamente permite invocar la ayuda divina pero no sé si conserva aún su poder espero que te sirva algo pruébala para empezar el compás de tres tiempos sin tocar el stick mueve siguiendo el ritmo en orden arriba abajo arriba es un tutorial que raro claro ya veo se abrió otra ventana y así hizo que no me funcionaran los controles solamente funciona si está enfocado al emulador bien así se hace ahora probemos el compás de cuatro tiempos mantén inclinado el stick de la derecha hacia la derecha y siguiendo el ritmo arriba derecha izquierda abajo arriba derecha izquierda abajo listo hecho eso es jonathan lo haces bastante bien para hacer la primera vez por supuesto suerte principiante también puedes utilizar el compás de seis tiempos inclinando hacia la izquierda recuérdalo y tenemos la batuta de los vientos y esa vez la ensayamos la de seis tiempos batuta legendaria que si sabe utilizarse invoca poderes divinos asignada a y z o x y muevela con el stick derecho creo si no tocas el stick izquierdo el compás será de tres tiempos manteniendo inclinado hacia la izquierda será de cuatro tiempos y hasta la derecha seis tiempos y tutoriales a un lado y ahora sí hay un letrero el señor letrero ver flores bomba manejar con cuidado bueno estas flores bomba las hemos visto en telegeneral soldado kind of time y no es para soltar o para lanzar no es el mismo botón sino es a o bueno se me activó el botón de pánico pero resultó vámonos uy algo me dice que sacaré provechos de reventando esa piedra una tropia amarilla vamos a ver que hay en esta arriba nos indica a donde debemos ir básicamente vamos a levantar por si bueno a lanzar por si las moscas uy me alcanzó a dar uy me apresuré demasiado esas bombas son peligrosas hasta decir basta uy ups genial un corazón wow y para eso bueno vamos a levantar y a lanzar uy semejante puntería a la mía y listo y listo vamos hemos destruido una cosa bueno pero bueno no pasa nada al menos ya supimos como va el tema ups falta de puntería de mi parte bueno eso es que se me activó el botón del pánico más que nada uy tengo que recoger la bomba y seguir el camino y uy vaya la cámara uy bueno vamos a ver si una jugada kamikaze se puede si hecho jugada kamikaze si no se puede de manera segura una jugada kamikaze se puede puede ayudar ahora si pegadito contra la pared listo seguimos seguimos una rupia bueno todo eso bueno iba a decir todo esto para una triste rupia pero eso no es cierto pum levantamos las piedras y listo llegamos una rupia también también se ganan rupias cortando la hierba como en los otros Zelda vaya vaya pero si es nuestro cartero el cartero Jonathan eres tú Jonathan ay por cierto este cartero no es de los que han visto en teleno Zelda mayores más y Twilight Princess es de otra raza diferente es un Orny es la primera vez que se vio un Orny será que los Orny se vieron en Wind Waker por primera vez Jonathan eres tú Jonathan que alegría ver que estás a salvo oye tú no tienes alas como has hecho para llegar hasta aquí gracias a mi amigo el mascarón rojo a propósito y tu hermana no pude rescatarla por desgracia ya veo no te preocupes sé que estará bien Jonathan ¿por qué no vas a ver a nuestro patriarca? seguramente te podrá dar algún buen consejo además les he hablado de ti a mis compañeros y están muy preocupados iré primero y les avisaré que has llegado te esperaremos te esperamos adentro y listo así es como envía nuestras cartas cuando en un lugar lleno de islas vamos a destrozar jarrones que no tiene nada por desgracia y llegamos al hogar de los horny ¿has averiguado por qué el venerable Baloo está tan enojado? vaya problemas en Isla Dragón ah así que tú eres Jonathan Oddy me lo ha contado todo vaya penurias que has pasado si necesitas ayuda dímelo cooperaré contigo en lo que pueda aunque nosotros también tenemos problemas a tu llegada a esta isla no has visto a un dragón encolerizado en la cima de la montaña como sabes nosotros los horny nos ganamos la vida surcando los cielos cuando un horny llega a la edad adulta va a la montaña del dragón y para que el dragón Baloo le entregue una de sus escamas las escamas del dragón tiene el poder de hacer crecer las alas en nuestro cuerpo sin embargo el siempre apacible Baloo se ha puesto violento ahora no es posible siquiera acercarse a él si esto sigue así los niños no podrán ir a la montaña del dragón a buscar su escama y si crecen sin alas la vida les hará muy difícil me perdonarías pero como líder de los orny tengo la obligación de resolver ese problema antes que nada podrá esperar hasta que todo esto termine por su pollo patriarca patriarca mientras tanto podrías aprovechar para consultar a jonathan acerca del pequeño comali jonathan es un joven valiente y quizás puede ayudarle tienes razón mi hijo comali ya está en edad de tener alas pero es un poco miedoso y con lo que está pasando ya ni se atreve a buscar su escama podría pedirle un favor comparte con mi hijo ese coraje tuyo hablarías con mi hijo por su pollo pero luego muchas gracias gracias nosotros trataremos de resolver nuestro problema lo antes posible para poder ayudarte después quiero que entregues algo a mi hijo busca a una niña llamada medley ella te lo hará ojalá comali te escuche ah jonathan llevaste esto puede que te sea útil un saco de correos genial bla 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 no me interesa medley debe estar en una de las salas de arriba nosotros nos encargamos de lo del venerable balú hablaremos con empez vamos a hablar con medley pero en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click el botón me gusta acá si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a el x muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego chau